Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La verdad sobre la dieta ketogénica. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero compartir contigo una información que me ha tomado unos años darme cuenta de ella, pero que ya definitivamente tengo la certeza de lo que te voy a decir. A mí no me gusta decir nada si no he podido comprobar que funciona. A mí me encanta leer, me encanta aprender de otros y todos los días aprendo hasta de ustedes que me escriben muchas veces aquí en MetabolismoTV, tú no puedes escribir, nosotros siempre le vamos a contestar. Yo aprendo hasta hablando con la gente, pero no me gusta recomendar nada si yo no he visto que funciona. A veces espero para decirles algo hasta que yo lo haya podido comprobar porque me gustan los resultados, no creo en las teorías, no creo en los títulos, no creo en los diplomas, yo creo en los resultados. Entonces voy un momentito a la pizarra, voy a hablar un poquitito de la dieta ketogénica. La dieta ketogénica ha tomado mucha fuerza y es natural que la tome porque es una dieta que funciona. El único detalle es que funciona para algunos y no para otros y de eso les quiero hablar, fíjense. El cuerpo humano es un organismo perfecto. Después de 20 años trabajando con, ayudar a cientos de miles de personas, porque tengo centros NaturalSlim en 8 países, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, estamos por allá en Guatemala, estamos en Holanda, estamos en España, pues algo he aprendido. Lo que he aprendido es que todos no somos iguales, lo siento, todos no somos iguales. Lo que es una dieta correcta para uno, no necesariamente es para otro. Hay gente que le va muy bien, como a mí, que tengo un sistema nervioso pasivo, me va muy bien con la carne roja, me va muy bien con la grasa, con los quesos bien grasosos, con la tocineta, todo eso me va espectacular por el tipo de cuerpo que tengo, que el sistema nervioso mío de mi cuerpo es predominantemente pasivo. El de mi esposa Elizabeth, pues es un sistema nervioso excitado, muy distinto. Pasivo es lo que los médicos llaman parasimpático, excitado es lo que los médicos llaman simpático. Que yo decidí renombrarlo como pasivo y excitado, porque me he dado cuenta que las personas tienen mucha dificultad aprendiendo las palabras médicas, así que yo evito las palabras médicas todo lo más que pueda ¿no? Me gusta explicar todo este tema así como dicen los mexicanos en peritas y manzanitas, o como diríamos en Puerto Rico u otros países en arroz y habichuelas o en arroz y frijoles ¿no?, en palabras sencillas. Yo lo he estudiado en ciencia pero yo lo explico sencillito. Ahora, todos no somos iguales. La dieta ketogénica, ketogénica, esta es una palabra creada del inglés, ketogénica, hay quien para decir español perfecto dice cetogénica ¿ok?, pero es la misma cosa, la cetogénica o ketogénica. La dieta ketogénica ha tomado mucha fuerza porque para algunas personas funciona espectacularmente bien, por ejemplo para un cuerpo como el mío que es de sistema nervioso pasivo funciona espectacular. Si yo pongo a mi esposa que tiene un sistema nervioso excitado o aquí a Jorge Torres que está por ahí, Jorge saluda ¿ok?, que tiene un sistema nervioso excitado pues en la dieta ketogénica van a haber problemas. De hecho Jorge ya experimentó algo así en su vida, no le voy a dar el detalle porque es así medio confidencial, pero se puso a hacer la dieta ketogénica, por poco perdemos al flaco condenado, por poco lo perdemos ¿no?, pero sobrevivió, fíjense. La dieta ketogénica se está recomendando mucho para el tema del cáncer, ¿ok? La lógica detrás de recomendar la dieta ketogénica para el cáncer es que se sabe que las células cancerosas principalmente lo único que comen es glucosa, lo único que consumen es glucosa ¿no? La dieta, las células ¿no?, su alimento favorito, las células cancerosas tienen como 100 veces más receptores de insulina alrededor para poder usar la glucosa. Entonces, como son unas células que son hambrientas de glucosa, hambrientas de azúcar de la sangre, pues lo peor que usted le puede regalar a una persona que tiene cáncer es una galletita o unos chocolates o demás, porque la glucosa hace que el cáncer se acelere, porque eso es el alimento principal de las células cancerosas. Las células cancerosas realmente no pueden utilizar la grasa, o sea el metabolismo de las células cancerosas no puede utilizar la grasa. La sugerencia de usar la dieta ketogénica para el cáncer viene del Dr. Thomas Seyfried. El Dr. Thomas Seyfried es alguien genial, es alguien espectacular. Escribió un libro que les recomiendo a todos ustedes que puedan leerlo, que lo lean que se llama Cancer as a Metabolic Disease, se llama el cáncer como una enfermedad metabólica. Este es uno de los libros que deberían darle un premio Nobel definitivamente. Probó sin lugar a dudas con cientos y cientos de evidencias de estudios clínicos, estudios científicos que definitivamente el cáncer es una enfermedad metabólica. Yo sé que es metabólica porque en mi propia práctica veo gente que viene con obesidad y cáncer, estamos tratando la obesidad y de momento se desaparece el cáncer, gente que viene con diabetes y cáncer estamos tratando el control de la diabetes gente sin tanto medicamento y de momento se desaparece. O sea que definitivamente el cáncer es una enfermedad metabólica y Thomas Seyfried lo explica como nadie. Es un libro un poquito para gente que pueda leer ciencia porque tiene mucha palabra técnica, pero es un libro que cualquiera que esté serio en cuanto a la salud o que sea profesional de la salud debería leer el libro del Dr. Seyfried, es una maravilla de libro. Ahí le está explicando que recomienda la dieta cetogénica porque la célula cancerosa como lo único que consume o principalmente consume es glucosa, pues también puede consumir parte de las proteínas de la carne, pues como lo que principalmente consume es glucosa y sabemos que echarle glucosa a un cáncer es como echarle gasolina a un fuego, se le pone más fuerte ¿no?, crece. Pues entonces él recomienda alimentar el cuerpo de una persona con un cáncer con una dieta cetogénica que o ketogénica que es puro, casi todo el 70% de esa dieta es grasa, es aceite ¿no?, para así ahogar el cáncer de hambre. El concepto desde el punto de vista de idea es genial, pero quiero decirle mis amigos que no funciona. Eso con todo el respeto del Dr. Seyfried, eso no funciona en la vida real y no funciona porque todos nosotros no somos iguales. Mi experiencia ha sido trabajando con cientos de miles de personas que cuando usted le da mucha grasa a un pasivo como el cuerpo mío, un parasimpático dominante como yo, lo pone súper bien, adelgaza, tiene energía. La dieta Atkins que era una dieta de pura grasa y carne le iba súper bien ¿a quiénes?, a los pasivos. Pero hubo gente del sistema nervioso excitado cuyo sistema nervioso no toleraba tanta grasa y tanta carne y se enfermaba y no sabían por qué. Ahora ya sabemos desde el punto de vista del metabolismo porque está en mis libros El Poder del Metabolismo, Diabetes Sin Problemas, Metabolismo Ultra Poderoso, se está explicando que sin lugar a dudas todos nosotros no somos iguales. Entonces la sugerencia del Dr. Seyfried, el libro es genial pero su solución al cáncer en mi modesta opinión no es correcta, es bien equivocada porque si usted toma a alguien, mi experiencia ha sido viendo que el 95%, 90 al 95% de todo el cáncer que hay es al sistema nervioso excitado. Esto es lo mismo que hablan doctores reconocidos como el Dr. Nicholás González que en paz descanse. Nicholás González hablaba del sistema nervioso y su influencia sobre el cáncer, definitivamente. Todos esos cánceres de tumor, de tumor del seno, tumor del hígado, tumor del intestino, todos esos cánceres que son de tumor, eso es 90 al 95% a los del sistema nervioso excitado. Los que somos del sistema nervioso pasivo lo que nos da es mucho cáncer del sistema inmune, leucemia, linfoma, sarcoma, son cánceres del tejido conectivo y demás pero no de tumor. ¿Qué pasa? Como el 90 al 95% de los casos de cáncer de tumor son del sistema nervioso excitado, si usted toma un cuerpo del sistema nervioso excitado y lo empieza a alimentar con pura grasa, usted de seguro que lo revienta. Así que suena bien en papel, ¿me sigue?, pero en la pura realidad, en la práctica clínica estoy seguro que no le va a funcionar. Voy un momentito a mi computadora a enseñarles. Yo preparé una gráfica, mandé a preparar una gráfica que la usamos para los centros NaturalSlim explicando la dieta ketogénica porque tenemos algunos miembros del sistema NaturalSlim que tienen un sistema nervioso pasivo y quieren hacer la dieta ketogénica y nosotros le decimos arranca, empieza ahora, ¿me sigue?, porque le va a ir muy bien. Pero si la persona tiene un sistema nervioso excitado, sabemos que si le ponemos una dieta de pura grasa le va a reventar el sistema. Entonces, fíjense, aquí tienen una gráfica donde está viendo usted por ejemplo como una pirámide, esta es una pirámide donde se explica que el 70% la base de la pirámide son las grasas y los aceites, la mantequilla, el aceite de coco, las cosas bien grasosas, ¿no?, porque es algo que da mucha energía, la grasa da mucha energía, pero eso, fíjense que nosotros le llamamos dieta ketogénica para pasivos. No se me ocurriría jamás, si sé que una persona tiene dificultad de sueño, queso de excitado, si tiene dificultad comiendo carne roja, queso de excitado, si come y después no puede dormir, si come tarde y no puede dormir, eso es de excitado, si tiene un sueño liviano que se despierta con facilidad, todo eso es de excitado. Si tiene usted duda de si su cuerpo es pasivo o excitado, vaya y vea el episodio número 199. Esta es la pirámide de la dieta ketogénica donde usa 70% de grasa, 20% en el área de proteínas, carnes y demás y 10% de carbohidratos, no quiere subir mucho el carbohidrato porque el carbohidrato sube la glucosa y la glucosa trae la insulina y entonces no le deja adelgazar, ¿verdad?, y no dejaría y alimentaría un cáncer, siguiendo la teoría del Dr. Seyper, ¿no? Si usted mira el plato de la dieta ketogénica, visto ahora en forma de plato, usted verá que el plato tiene 70% del plato es a grasa, aceite, cosas aceitosas, grasosas, fuentes de grasa como el aguacate, como los quesos grasosos, ese tipo de cosas, todo eso sería el 70%, ¿no? O sea las calorías el 70% sería de grasa o aceite, ¿no? El 20% sería de las proteínas, de la carne roja, de los pescados grasos y demás y solamente un 10% de carbohidratos de que se recomienda más los carbohidratos no refinados, ¿verdad? Esto es una verdad, la dieta ketogénica puede ser muy beneficiosa para un vacío, pero si usted tiene cáncer o alguien tiene cáncer, yo no le recomiendo absolutamente para nada que siga la recomendación de hacer una dieta ketogénica porque se va a ver usted un problema. Cuando usted le mete carne o grasa a un sistema nervioso excitado, le para la desintoxicación, le daña el sueño, le baja el sistema inmune y eso está demostrado en la literatura. Así que cualquiera que lo haga pues se va a ver en una condición donde al principio se va a sentir bien y al poco tiempo el cáncer se lo va a comer vivo. Así que esto se lo recomiendo pues porque la verdad siempre tiene que ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!